Hola, estamos en Corporal, aquí con mi tío Hena, y Lona, y Brenda, y Mary, y mi abue. Gracias, gracias, por poner la cámara. ¡Guau, guau, 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 guau! Con permiso voy a pasar. Ya este show de Liana. Ya no te vea. Que jovencito. Siéntelo, mamá. Mira, Liana, mira, mamita, Liana, Liana, Liana. Liana, Liana, Liana. ¡Guau, guau, guau! ¿Qué? ¿Ya está aquí en el piso? ¿Qué? ¿Ya está aquí? ¿Ya está aquí en el piso? ¿Ya está aquí en el piso? ¿Alguna? ¿Cómo te llaman? No me hagan peir porque... ¿Papí? A ver, Renita, Liliana, habla de papi. Pa, 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 pa. A ver, ¿cuáles son? Liliana, Liliana. Brenda. 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 ¡Papá! ¡Brenda! Ana, baja tus pies Los pelos de Brenda Y de Ana Hola, este es Ilena Contreras Está mirando El pan Y cogiendo Mira mía Y le está quitando Los que nunca Le pate Le pate Yo creo que ahí están Oh, ¿diste? ¿Prenda? Están ¿Qué es así? Prenda Con el Alcorre de Brenda Muy buena Y con mucho Carrita Papi ¿Dónde está papi? ¿Dónde está papi? ¿Dónde está papi, mica? Papi 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 Papá Papi Papi Ana Con el pan y mamá Papi 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 Sienta cenora ¿Ya? Ya se me metió en la boca Sí, pero no me hagan la boca Fred ¡Fres! ¡Viva! ¡Liliana! 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 ¡Miré, no voy a estar! ¡Hamburguesita! ¡Ahhh! ¡Mira! 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 ¡Aca con mello! ¡Con lecho! ¡Con lecho! ¡Aca con mente, Yune! ¡O te vengo, Yune! ¡Vengo, Yune! ¡Vengo, Yune! ¿Qué no ves en tu mente? ¡Vente, mente! ¡Liliana! 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 lo encontré